¡Ey! ¡Es él! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mamá! ¿Quién es él? Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. ¿Qué te pasa? ¿No tienes estómago para esto? ¡Te digo! ¡Cobarde! ¡Sal aquí y enfrentame como un hombre! ¡Pruébame que puedes pelear con tus manos! ¡Me estás aburriendo! 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 Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como encalmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño y después decirle que no era el fin del mundo. Luchamos. Matamos. Nos traicionamos el uno al otro. Pero podemos reconstruir. Podemos mejorar. Tenemos que... Lo haremos. Pido un deseo. 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 También desearía que estuvieran aquí. Lo deseo mucho. A la memoria de Tomás y Marta Díaz. La razón por la cual me convertí en Batman. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!